La mañana de este martes una familia completa acudió al comando noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís para denunciar que desaprensivos lo desbocaron de sus pertenencias, hecho ocurrido en la denominada entrada de Minguita de esta localidad. Ellas andaban para el supermercado comprando algo y para las tiendas y en la entrada de Minguita le salieron dos sujetos en un motor, le quitaron todo, hasta la comprita y todo, se la quitaron, la funda se la arrebataron de la mano. Eso está increíble, por ahí es un atraco de muchachito joven acabando, nadie hace nada. Tenía la cédula, el seguro, tenía la tarjeta de solidaridad y más papeles. Bueno, que entren por la entrada de Minguita que por ahí están atacando demasiado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauño. ¡Gracias!